En este robot nosotros estamos implementando sistemas de monitoreo como son cámaras y también algunos sensores como algunos sensores de gas. Y también tenemos un diseño de un software y programación que hizo el compañero Oscar. ¿Cuánto tiempo en hacerlo? ¿Cuánto tiempo en crearlo? Aproximadamente tenemos como unos ocho meses. Este proyecto lo empezamos para graduarnos de la carrera de técnico superior universitario en el área de mecatrónica. Este robot se utiliza principalmente para evitar poner en riesgo personas, o sea, personal de bomberos. Se utiliza para hacer un muestreo del área, como medir la temperatura, si hay algún gas peligroso, si hay oxígeno suficiente para que no sea peligroso vaya para el personal de rescate. El prototipo que tenemos es con dos llantas con tracción y una rueda loca en la parte trasera. Pretendemos moverlo o migrar la plataforma a un sistema de cuatro motores, o sea, de doble tracción. Esto para evitar posibles obstáculos en el área, en caso de que haya tierra, que haga grava, que pueda evacuar obstáculos con mayor facilidad. Y posteriormente migrarlo a un sistema de orugas, así como las máquinas excavadoras, para que tenga una mayor facilidad de movimiento en el área. ¡Gracias!